No, sí, es buena la pregunta porque a veces el nombre puede llevar a confundir. Es un programa propio de la provincia de Santa Fe. Si bien seguimos con la línea este del nombre de Precios Cuidados, porque la gente ya tiene en cabeza lo que es esa referencia de acuerdo de precio, o contención, o congelamiento de precios, y no quisimos traer un nombre más para no confundir, como hay Precios Cuidados, hay Precios Esenciales. Bueno, hay Precios Cuidados Santa Fe. Este programa es propio de Santa Fe, que viene de alguna manera a tratar de complementar los otros programas nacionales que muchas veces no están al alcance de todos, son más que enfocados en determinadas estructuras comerciales o determinadas regiones del país, quizás. Está muy bien. ¿En principio es solamente para la capital de la provincia y para el Rosario y el Gran Rosario, o se puede extender al interior de la bota santafesina? No, no, de hecho el programa ya empezó a funcionar en distintas localidades. Te diría que de lo que es Centro Sur hay muchas localidades que están participando, y acá en la región Santa Fe también ya hay otras tantas que están participando. Eso se puede ver mismo en la página oficial de la provincia de Santa Fe, o en la aplicación que hemos generado para que los consumidores puedan encontrar los productos y las empresaderías en la preditor, por eso es cuidado de la provincia de Santa Fe, verás que hay, no sé, por lo tanto, Galvez, Esperanza, Coronda, bueno, Firmat, digamos, hacia el sur, digo, hay puntos de un lado hacia el otro, acá Rincón, o sea, digo, montón de localidades que han empezado ya a adherir comercios. Y el programa es abierto para que se puedan ir sumando localidades. Claro. Juan Pablo, ¿puede recordar alguno de los productos que está dentro de este programa? Sí, sí son productos enfocados básicamente a la necesidad de consumo del hogar. Unos primeros 21 que llamamos como lo que es el aceite, azúcar, pero, no sé, galletita, harina, pero no solamente de alimentos, sino también lo que es la higiene del hogar y el aseo personal, que son artículos que también se consumen, o sea, y la gente tiene necesidades integrales. En el último programa que sacó Nación, Precios Esenciales, un objetivo de buscar congelar precios respecto a alimentos, pero no tenía lo que era esto, el aseo y la higiene del hogar. Por eso es que nos hemos enfocado en esta carácter básico integral. Está bien. ¿Son primeras marcas, segundas marcas, terceras marcas? ¿Son las marcas con las que pudieron lograr acuerdos? Mirá, en esta primera edición del programa no nos hemos enfocado en temas de marcas. Nos hemos hablado con los supermercados y nosotros queremos que trabajen en calidad y respeten los volúmenes, los pesos, la margen. Trabajen en calidad. No nos enfoquemos las marcas. Porque eso es muy complejo, no todos tienen los mismos proveedores. Y cuando a veces, si vos solamente te enfocás respecto de las marcas o las industrias que fabrican, cuando no hay aprovisionamiento al supermercado de esa marca, ya el supermercado empieza a hacer un incumplimiento y ahí empieza a caerse el programa. Que es lo que hemos visto que ha pasado en otros programas que han intentado llevar este tipo de acuerdos. Las industrias o las marcas no proveen a los comercios y empiezan los desabastecimientos. Por eso le dijimos, muchachos, ustedes no tienen excusa para no poner el producto a disposición. No me meto con ninguna marca con la que ustedes trabajan siempre que esté a calidad y respeten los volúmenes, pesos, etcétera, respecto de cada artículo. Sí, sí, lo que figura en el contenido en el paquete, digamos. Sí. Sí, eso es sincero lo que sucede en la realidad. Después la marca no está, tienen que sustituirlo por otro, avisar a la Secretaría de Comercio. Cuando ya avisaron, les vuelven a sustituir por otro. Entonces, el consumidor en un momento se termina confundiendo, ya no sabe qué está comprando o si hay. Me estoy poniendo en el lugar de algún almacenero, de algún supermercadista chico san carlino o de algún hombre que tiene una despensa y dice, bueno, yo quiero acceder a este programa de precios cuidados, quiero manejar estos productos, pero mi proveedor, con los precios que tiene, realmente no me dan el volumen que yo compro la posibilidad de tener ese stock o esos precios. ¿Cómo hace? Bueno, mire, nosotros respecto de este acuerdo que hemos logrado, para ser sincero, en esta instancia, dos listas de precios generales. Intentamos ver si podemos llegar a una zona unificada, pero, por lógica, hay distintos proveedores, distintos canales, distintos costos de logística. Entonces, preferimos hacer una línea, una línea, hacer una línea de provincia hacia el centro sur y hacia el centro norte y sentar un poco a hablar con también los mayoristas de una forma para ver de acomodar en esta ganasta márgenes para que el comercio, apretando un poquito también su rentabilidad, pueda tener estos productos a discusión del cliente. Y esto le decimos a todos los integrantes de la campaña. No, a ver, con el resto de los productos nosotros no nos metemos. Cada uno los maneja a los precios que quiere trabajar. En este caso, le pedimos un esfuerzo mayor respecto de achicar los márgenes de rentabilidad para ingresar esta campaña. ¿Qué es lo que sucede con las otras campañas nacionales? Solamente que estos pequeños no tienen acceso a esas campañas. Es lo que se sienten con los proveedores, con los mayoristas. Y crean que hay los números, de alguna forma, negociando la explicidad para ingresar. En gran manera, los números lo hemos hecho conscientemente para que dé la posibilidad de ingreso. Bien. Estábamos leyendo dentro de las informaciones la cadena de supermercados JK Quilgelman, que está aquí en San Carlos, comercializaría estos productos. Así es. Así que tal vez... Así es, es la primera empresa. Ajá. Sí, sí. Es la primera empresa por lo menos de ría, que no quiere decir que sea la última. Sí. Digo, cuando hablamos de precios cuidados, le robo un minutito más, Juan Pablo. Sí. Estábamos hablando de que el aceite por 900 mililitros está en 55 pesos, la pasta dental en 45 pesos, el arroz por kilo, 33 pesos con 90, el fideo por 500 gramos, 21 pesos con 50, la harina triple cero, 29 pesos con 90 el kilo. Es decir, sustancialmente hay una disminución muy importante con relación a los precios que uno puede observar en las góndolas. ¿Les resultó simple a ustedes? Digo, ¿esto tiene que ver con la necesidad de venta que tiene el mayorista, que tiene el productor en definitiva, o es porque, no sé, se dio X circunstancia? Bueno, no, la verdad es que nosotros llamamos a una reunión a todo el sector y le planteamos esta idea de también para el sector supermercadista tener una herramienta similar como tienen otras estructuras, para, de alguna forma, competir de par a par con la que es tela. Cuando salen anuncios de grandes programas de acuerdo de precios a nivel nacional que en general lo suelen trabajar las grandes cadenas, la gente va en gran masa a buscar estas ofertas. Y muchas veces los supermercados locales no tienen estos beneficios de trabajar en estas campañas. Entonces, digo, es una cuestión de mercado. Vieron la oportunidad de participar con una propuesta similar, quizás complementaria en todo caso, y no, lo tomaron, lo tomaron y también tuvieron una cuestión de responsabilidad de la sociedad empresaria e hicieron un esfuerzo para achicar los márgenes a la máxima expresión para llegar a estos números. Está bien, los márgenes de utilidad para ellos y beneficiar a la sociedad con algunos productos. Así es. ¡Gracias!